Música Un lugar tan clásico de Buenos Aires con la ropa, pero esta vez decorado, ¿no? Con... ¿Qué fotos? ¿Qué fotos? ¿Qué fotos, no? Son fotos de mi época, Seyro Mor, más rabiosa. Todavía me vestía ya, sí. Sí, 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 sí. Yo la pintaba la ropa. Sí, la pintaba. Es acrilegio, ¿no? Una alegría. Ah, una alegría. Yo lo que le da, lo pintaba. Charly, cuando las ves, ¿qué te genera? Digo, ¿recuerdos, melancolía o sos vos, en definitiva, pero no sos vos, ¿no? Bueno, era otra etapa mía. Pero lo que me gusta es que quedó documentada y digamos que mi locura se volvió arte. Así que, por un lado, no quiero volver a esa etapa, pero por otro lado, soy orgulloso. Ahora, Nico, vos como gran amigo de Charly y como vestidor, en todo sentido también, de Charly, ves esto y lo ves ahora y queremos a los dos, ¿no? Sí, pero a mí es él. Es toda una obra. Creo que es amar a ese Charly, a este, y saber que... Por eso elegí que esté acá. Yo quería que cuando vi la obra en el Malva, dije, quiero que esté en el local de Kibijén también, porque esto es él. Y hoy el Charly, tenerlo así, divino y fresquito como está, es parte de esto también. Bueno, ahí estaba fresco también, ¿no? Ahí estaba fresco. Fresquísimo, fresquísimo. El baño de mi casa, ahí al lado. Con el día de mi ex casa. El piano, el mítico piano, ¿no? Si me sigue la cámara. Ahí, Seino Mor, a la derecha, vení. Seino Mor no escucha, me destruye. A ver... Pará, no, quiero preguntarte por esa. Al filo del abismo sería esta, ¿no? ¿Esta? Sí. No, no está los tiros del abismo. No hay un balconcito. No hay un balconcito. Está un carrito ahí. Sí. Venía del supermercado, no precisamente, ¿no? ¿Eh? Digo, por el carrito del supermercado. No, no, me lo trajo uno del supermercado y yo lo esperé en el balcón. Así. Ahora, los que estuvimos en Colombia, el ropero siempre lo tenías bien, ¿eh? Siempre tenías tu ropita acomodada. Te gustaba lookearte antes de arrancar, ¿no? Todos tenemos algo en el ropero. Yo no tenía Ricardo Forn que me ordenaba la ropa. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Esa? ¿La que pusiste ahí? No, no, me gusta. Sabés que fue difícil elegir. También pusimos una hacia adelante. ¿Vamos adelante? Vamos para adelante. ¿Qué es lo que es esa? Me encanta. Esa es tremenda, mirá. Sí. Mirá la altura de atrás, lo que es. Qué presencia. Papá. Vení. La pregunta que quiero hacer es, ¿el vaso vacío, con Charlie ya pasando, lo acababas de dejar o ya estaba? No te acordás, ¿no? Porque es un buen dato. ¿Lo apoyaste y seguiste caminando? En realidad, lo pusieron ahí y yo venía para atrás. A buscarlo. Y caminaba a través. Estaba caminando tipo Michael Jackson. Para atrás, sí. Bueno. Estas manos son muy parecidas a las de mi amigo Keith Richard. Ahora, ¿cuánto dice esa mano, no? Con ese pucho ahí. Sí. La pintura. Es que antes quedaba bien fumar. Ahora ganó. Pasó de moda, decís. Y no sé, vos ves las películas del 50, el 60 y todas las estrellas estaban con cigarrillos y con cigarrillos y... Bueno, ahora no se puede fumar en ningún lado. Es verdad eso, ¿eh? Es un buen dato. Es un buen dato. Sí, sí. Mira esa media cara ahí. Mirá lo que dice eso. Es ahí ese ojo con el... ¿A veces Charlie en el medio? Sí. Tremendo. Bueno, esto es en New York, esperando un taxi, como una hora porque... Lo veías pasar. No, los New Yorkers lo chistan, no sé cómo hacen, pero tienen un yeite para que deje el tacho. Ahora, pensá que vas a estar en algunos días, en algunas semanas, de vuelta allí, pero tocando, ¿no? Y ya sin tener que esperar taxis, ¿no? Sino con tu público adelante, en Nueva York, como en otras ciudades de Estados Unidos. Sí. Como todo vuelve, ¿no? Todo vuelve. Fui a Nueva York hace más o menos unos poquitos años, gozaba de la cosa aquí, y la noté muy diferente. ¿Para bien o para mal? No sé, creo como que... Se conchetizó un poco. Dejó de tener un poco ese... Perdió, perdió la magia. Perdió un poquito la magia, y... Bueno, no sé, pero igual... Pero sigue siendo Nueva York. Sigue siendo Nueva York. Bueno, gracias, muchachos. Gracias, un placer. Gracias por invitarnos a tu casa. Gracias, siempre verte. ¿Le girás una camisa o algo? ¿Atentene vos? ¿Atentene vos? ¿Una sola? Paso el tiempo, tenemos tiempo que eres. Tardo un poco...